José Enrique Ayarra Jarne nació en Jaca, Huesca, el 23 de abril de 1937. A los tres años comenzó sus primeras lecciones musicales para finalizar con tan solo 11 años los estudios de piano en el Conservatorio de Zaragoza. Su vocación sacerdotal también surgió muy pronto y, después de pasar por los seminarios de Jaca y Vitoria, se ordenó sacerdote en esta ciudad en julio de 1960. Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, también amplió estudios de órgano en el Instituto Católico de París. Para mí es una alegría muy grande poder dar testimonio acerca del don José Enrique Ayarra, organista que ha sido durante muchos años, 50 años, de nuestra Catedral de Sevilla. Yo puedo afirmar, creo que sin temor alguno de equivocarme, que ha sido el mejor organista de todas las catedrales españolas, con un grandísimo prestigio internacional. Y, bueno, pues ha sido reconocido en todo el mundo. La vinculación de don José Enrique Ayarra con Sevilla pues viene a manos del Cardenal Bueno Monreal, porque el Cardenal Bueno Monreal fue obispo de Jaca, allá en los Pirineos, de donde era Ayarra. Después el Cardenal entonces fue de obispo a Vitoria y se fueron con él a Vitoria, esta familia. El niño también estudió en el seminario y de allí de Vitoria, que era entonces considerado el mejor seminario que había en España. Pasó también a Roma a ampliar estudios, me estoy refiriendo a los estudios eclesiásticos que alternaba, por supuesto, con los estudios musicales como organista. Y después viene el año 1954, todas las personas saben que viene Bueno Monreal como arzobispo acuadutor con derecho a sucesión del Cardenal Segura. La llegada a Sevilla fue un seguir al Cardenal Bueno Monreal que me invitó a venir con él a Andalucía. En un primer momento yo hice vida parroquial en Ubrique, en la provincia de Cádiz, que era diócesis de Sevilla en aquel momento. Y allí disponía de un órgano que no tenía organista y ahí preparé la oposición porque el organista de aquí se jubilaba el año siguiente. Y ese fue el motivo de venir a Sevilla a hacer la oposición pero viviendo ya en Ubrique que me sirvió de experiencia para conocer un poco el pueblo andaluz. En aquella época, casualmente, yo estaba en el seminario de Sevilla y él iba con frecuencia por el seminario y uno de los seminaristas más especiales que había era Don Manuel Castillo, el gran músico de Castillo. Se hicieron grandes amigos y grandes colaboradores, compositor de muchas obras de órganos que las estrenaba a Yarra y él tenía un aprecio y una veneración especial a Castillo. Mi relación con José Enrique ha sido, primero, de admiración, cuando le escuchaba él tocar, de estímulo. Su forma de tocar me estimulaba a mí a estudiar y tratar de imitarle un poquito. Él me orientaba, pues esta obra, esta sí, está bien, hazla de esta otra forma, con esta registración. También me ayudó a conocer el órgano. Yo también he participado mucho a diario con él como organista habitual de la catedral. Todos los domingos venía a tocar y yo estaba cantando el gregoriano. Yo muchas veces lo he dirigido, este canto gregoriano. Y, por otro lado, él también me daba la oportunidad de que él tocaba algunas piezas al órgano que llevan canto y yo he sido el cantor que hemos hecho esos conciertos con él al órgano. El padre José Enrique Yarra ha supuesto medio siglo de la vida musical del Cabildo. Fundamentalmente, él ha sido un gran sacerdote, lo primero para él era ser sacerdote, pero un sacerdote donde la música siempre ha estado de forma y de fondo. Así es como nos lo ha transmitido también a nosotros, porque ha sido realmente un intérprete genial. No solamente ya como intérprete, sino acompañando todos los días tanto la misa como lo que es el coro, sosteniendo el canto de manera extraordinaria como él lo era. El padre Ayarra también fue profesor en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, donde ejerció como catedrático de órgano durante más de 20 años, formando por indicación del Cardenal Bueno Monreal a buenos organistas. Yo entré aquí en el Conservatorio en 1974, ya estaba Enrique Yarra, organista de la catedral, y la verdad que como él daba muchos conciertos, Manuel Castillo era el director, estaba Ramón Col, luego vino Ana Guijarro. Éramos un grupo en el Conservatorio que participábamos de esa amistad y también de ese movimiento internacional donde dábamos conciertos y lo queríamos para nuestros alumnos. En el Conservatorio no había órgano, entonces Manuel Castillo siendo director, y también por consejo y con las dificultades económicas, se puso un órgano en la calle Jesús del Gran Poder, y luego él tenía la facilidad por ser el organista de la catedral y también que iba restaurando órganos en diferentes iglesias, pues él le daba la facilidad de poder estudiar los alumnos en los órganos. El padre Ayarra fue académico correspondiente de las Reales Academias de San Fernando de Madrid y de Nuestra Señora de las Angustias de Granada. Y desde 1980 fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, leyendo el 12 de octubre de ese año su discurso de ingreso y ocupando el sillón 19 de la sección de música de la Academia. Él podemos decir que era un académico ejemplar, asistía a todos los plenos y si no asistía, se disculpaba y se disculpaba por desgracia con mucha frecuencia, porque o coincidía la fecha del pleno con un concierto o tenía que decir una misa, siempre había alguna disculpa, pero él o asistía ciertamente o se disculpaba, era una persona en ese aspecto tremendamente formal y cumplidora. Y luego sus intervenciones eran siempre tremendamente serias y siempre lógicamente relacionadas con la música. Hay algunas intervenciones, recuerdo, un poco memorables. Por ejemplo, cuando se quemó y no trascendió en la prensa el órgano de la catedral, en un invierno, una tormenta, cuando se embaljaron el girandillo, había quedado mal listado por los vistores para rayos y un rayo destruyó el órgano nuevo, que era electrónico. Y él nos contaba su pena, pero decía que él haría todo lo posible porque el órgano pudiera tocar en la Semana Santa. Y él buscó los dineros y entre el Cabildo y la Real Maestanza consiguió que pudiese llevarse a Londres, arreglarse, y él decía muy contento, y en Semana Santa el órgano ha tocado como debía. Si hay grandes compositores que han sido la música, como Bach, como Brüttner, como tantos y tantos que él ha interpretado, el gran intérprete ha sido él, un apasionado total. Se identificaba totalmente con su gran amigo, como él decía, el órgano. Para mí, este órgano ha sido, primero, mi gran colaborador, claro. Yo no he podido hacer música, y mucho menos música de órgano, sin contar con él. Él lo ha sido todo. Ha sido un gran amigo. Un gran amigo porque me ha demostrado una fidelidad a Rajatabla, y yo también me he abierto con él como quizás con nadie. Porque cuando yo he sufrido algo, pues he venido a compartirlo con él, porque él ha sufrido conmigo cuando sonaba. Cuando yo le he hecho sonar, ha rezado conmigo. Cuando yo le he hecho sonar y yo estaba llorando, ha llorado conmigo. Cuando yo he venido a celebrar algo, con mucha alegría, él ha reído conmigo y se ha alegrado conmigo. Y yo me he abierto hasta tal punto que he encontrado en él el mejor amigo. Aparte de un gran organista que llenaba la catedral, que llenaba las celebraciones litúrgicas, y que parecía que estábamos en la antesala de la panusía, en la antesala del cielo, cuando tocaba don José Enrique Ayarra, pues yo tengo que decir que también fue un excelente sacerdote. A veces esta gente, estos personajes, grandes personajes dedicados al mundo de la cultura, pues a lo mejor pueden olvidar hasta cierto punto su dimensión sacerdotal. No es el caso de don José Enrique, un hombre de mucha piedad, de mucha hombre de fe. Celebraba la Santa Misa con mucha unción, con mucha devoción, y que sus homilías, que eran micro homilías, de tres o cuatro minutos, eran homilías muy sustanciosas, que revelaban un corazón enamorado del Señor, enamorado de la Santísima Virgen, un corazón que amaba de verdad a la Iglesia. Él es sacerdote con su música. Su música es su pastoral, su apostolado. Desde el año 1988, su labor como sacerdote y organista se extendió hasta el Hospital de los Venerables, siendo impulsor de la construcción del órgano de Grenzing de dicha sede y su organista titular. Ha sido mi medio de comunicación normal. Entonces, naturalmente, que para mí es como el aire que yo respiro. Y si yo, como sacerdote, tengo la misión de evangelizar, mi manera de evangelizar es hacer música. Don José Enrique, en sus conciertos, aquí en la Catedral, siempre hacía un comentario al principio. Conciertos de Navidad, conciertos de cuaresma. Buscaba en el repertorio para ese concierto temas de Navidad, temas de cuaresma, que él explicaba antes. Era su apostolado. El padre Ayerra era, sobre todo, un sacerdote. Y un sacerdote que hizo de la música su vida y su apostolado. Y entonces acariciaba el órgano y con un sentido profundo de religiosidad. Había mucha gente que venía a la Catedral por escuchar, por estar allí. Le he tratado mucho y le he tratado también, aparte de como organista, como persona. Y era un hombre de una gran profundidad espiritual y de un sentido muy grande de fidelidad a la Iglesia. El 18 de marzo de 2018, el padre Ayerra falleció en Sevilla, después de una fecunda vida entregada al sacerdocio y a la música sacra. El padre Ayerra había donado a la Academia un cuadro que él quería mucho, tenía siempre en su habitación y él quiso, en el Testamento, donar a la Academia este cuadro. Con lo cual estuvimos presentes en la Academia, en la apertura del Testamento. Y allí las primeras páginas, cuando leyó el notario del Testamento, las primeras páginas me impresionaron tanto que yo quise pedir permiso a la familia para poderlas leer aquí públicamente el día que se le hizo el homenaje. Y en esas páginas del Testamento lo que hacía era fundamentalmente dar gracias a todo el mundo, de todo el mundo se sentía deudor. Daba gracias a Dios por haberle traído a este mundo y por haberle hecho sacerdote y por haberle hecho músico. Él decía, a pesar de todas mis ingratitudes, y luego daba gracias a algunas personas y muy especialmente al Cardenal Bueno Monreal, al que decía que le debía todo desde la leñez. Yo he sentido muchísimo la muerte de don José Enrique Allarra. Yo nunca pensé que yo iba a presidir su funeral. Pensaba que eso era una cosa mucho más adelante. Pero bueno, porque el Señor ha querido llevárselo, estoy seguro que estará dando unos conciertos maravillosos en el cielo. Para él, mi afecto, también para su hermana y para su familia. ¡Gracias!